Que fuiste el primero en darme una caricia En decirme te quiero a través de una sonrisa Cariciarme el pelo, tocarme la carita Decirme en un suspiro, que niña más bonita Cuentan aquella noche en la que yo no dormía Asomito a la cuna, la baba se caía Cuentan que me decía, oala no crezca nunca Que bonita es mi niña, que no se vaya nunca Por eso quiero recordarte De aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera, no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que ser a volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera, no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que ser a volar Llegaba el momento en el que tú te marchabas Al maldito trabajo que de mí te alejaba Besaba por la noche y a Dios yo le pedía No lo mandes tan lejos Que esté al lado mía Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera, no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que ser a volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera, no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que ser a volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera, no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que ser a volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera, no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que ser a volar Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera